Somos guerreros de barrio, donde la 9 se vuelve prenda del armario A donde aplica lo de como te ven te tratan, donde si no te ves del barrio Tendrás fallas con la placa homie, porque esta esquina la respetan esos perros Una cosa son sus armas y otra cosa es tener miedo O te amachinas o te mueres, prefieres de enemigo a la calle o a los polis que prefieres Somos guerreros de la calle y de la música, ponemos mexa mafiel y enferma en la república Con las bocinas el volumen hasta arriba, sonando a toda hora a donde el hip hop es vida Mira, los vatos tatuados de barrio donde están, los que te achapan de ignorantes les enseñan a rapear Por trabajo y no por suerte, cuentan con este rapero sin dudarlo hasta la muerte Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantiene invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final somos guerreros Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantiene invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final somos guerreros No quiero bañarme en gloria, la fama es efímera, arderá tu batallón Con mi lengua pirómana, el coraje de León y das la espada de Perseo La fuerza de Aquiles impactando en cada verso No soy pendejo de nadie, compa, aprendamos tu respeto Cuantos son conmigo, tienden, es mejor hacerse el muerto Soy proveniente de la ciudad de los balazos, orgullo de Guadalupe donde te corta los brazos Hacerme frente, mis ojos queman retinas, devorador de almas, tu más grande pesadilla Llora, escóndete, suplicarás clemencia, en la barca de Carón te entenderás las consecuencias Sombras errantes serán tu compañía, tu alma sin rumbo vagando noche y día Aquí no existen policías, los rezos no son escuchados, tu cuerpo en pedacitos, en manos de encapuchados Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantienen invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final, somos guerreros Soy un guerrero, un loco soldado del barrio, un rapero sincero que se ha vuelto un mercenario Sin olvidar la humildad y el salir del abismo, porque antes de ser real simplemente soy yo mismo Tú me tiras a mí, loco, suenas patético, anda black que yo voy con mis Nikes por todo México Soy carne cruda, desnuda, matando Judas sobre esta base que deshace frases, mostrando más clase en mi puto léxico Suena cada que desgarro el mic, yo soy el fuego ardiendo y ustedes se quedan freeze Y no entreno, yo juego, no hay pedo, yo no tengo freno, se me hizo costumbre en cada tema ser tan bueno Para estar en el rap, te faltan dos huevos, y para hacerme frente, la neta que un cono entero Me tance en la cabeza, no me importa lo que digan, soy el tigre de fuego y voy a hacerlo de por vida Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantienen invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final, somos guerreros Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantienen invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final, somos guerreros Yeah, ese es un gran de Fire Tiger, larga vida al rey del fuego, es Rinox, la línea enferma, yeah, Mexa Mafia Larga vida al rey del fuego, Rinox, Mexa Mafia, yeah La línea enferma está en la casa perro, la gente libre El país se está quedando corto homie, andamos bien, andamos ready Bien, bien, el año está de más, el éxito ya viene Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantienen invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final, somos guerreros Somos guerreros de la calle y de este hip hop, con forma de ser que nos mantienen invictos Y solamente lo hacemos por ser raperos, da lo mismo al final, somos guerreros